bienvenidos a un nuevo vídeo de pokelan legend monster pack de pokelan legend no de hey monster monster pack perdón rectifico equivocarse es humano el que tiene boca se equivoca vídeo de hey monster vale monster pack en esta ocasión estamos con no ser pack lo vamos a analizar pero lo vamos a analizar teniendo en cuenta que a quien queremos en realidad es a protopla su evolución vale hay que tener en cuenta que vamos a hablar de su evolución vale hay dos naturalezas recomendadas para este pokémon una de ellas es precisamente esta que yo tengo la clan o serena vale son las naturalezas recomendadas ataque para este pokémon pues fácilmente nos vamos a movimiento vamos a ver si lo aprende están bloqueado la mayoría me estoy viendo los ataques que aprende por si hay alguno y de los que yo voy a recomendar que los aprenda sería sería lo suyo pero parece que no pues nos vamos a ir a las mt vale los movimientos que yo recomiendo para este porque hemos uno debido a que va a ser bastante resistente uno es tóxico vale tóxico aquí en inglés no puede tener otra denominación ahí la tenemos vamos vamos a ver el siguiente tiene que estar por aquí vamos el siguiente sería tierra viva vale ya el cual a ver si los encontramos crear el cual debería estar debería aprenderlo tiene explosión aquí también vamos a ver a mira antes de llegar a ese otro recomendado aparte de tierra viva rox like buen movimiento para este pokémon con gran resistencia no siempre hay que ponerle el más fuerte el que me el que más daño haga simplemente aquí está ya power lo aprende con lo cual más que perfecto y ya os digo el fuerte de este pokémon en la resistencia me tenemos tóxico que no me pierda tenemos la tierra viva tenemos la tierra viva que es el cual hemos dicho del power perdón se me mete en la cabeza en el cual sea el power el terreno en el power tóxico que estos y de acuerdo y éste tenía un 80 pero el que tiene 75 es que tiene un efecto bastante más interesante vale el rock es like es más interesante y luego nos quedaría simplemente un ataque que eso ya puede ser a vuestra legión a vuestra lección puede ser explosión puede ser terremoto eso sería a vuestra elección explosión terremoto cualquiera de los dos nos va a venir bastante bien estoy mirando por si me he pasado a alguno que sea bastante interesante pero no creo aquí está terremotos al cual o explosión explosión como digo tóxico por supuesto sería bastante interesante para este protoplas ya os digo la naturaleza la que tiene ahora mismo mi no serpas que sería la calmada la serena la cal y otra naturaleza recomendó otros retornaleza que le podíamos poner aunque parezca mentira la modés vale la modesta ya sabéis lo vamos a mirar pues la naturaleza modés por aquí tiene que venir modés nos va a bajar el ataque nos va a dar ataque especial se me ha girado a la pantalla perdón la modesta sería una buena naturaleza también y perdón la naturaleza modesta sería buena aprende buenos ataques que se le que se le que se pueden usar con la naturaleza modesta uno de ellos sería el procesión otro sería el poder de la tierra vale y voy a buscar los otros dos que son lo que nos van a hacer decidirnos por poner la naturaleza modesta a ver si los encuentro aquí está uno vale en realidad son los dos aquí están están los dos juntitos vale lo que nos puede hacer es decidirnos por la naturaleza modesta serían el polvo es el vale no tiene efecto secundario pero como veis se alimenta del especial por eso estoy diciendo lo de la naturaleza modesta en la tierra viva también se alimenta especial antes no me que teníamos uno ahora vamos a tener más ataques especiales con lo cual por eso digo lo de la naturaleza modesta el general power que yo sepa llevamos general power llevamos posee explosión y hay uno más vale que también se alimenta de del especial y que es lo que lo que lo que nos va a hacer decidirnos por por poner la naturaleza modesta perdonar es que estoy pensando cuál era es de especial es va a poner sp vale estoy buscándolo a lo mejor no está introducido ya que también falta algunos pokémon vamos ya por terremoto vamos por trueno rayo pues parece ser que no va a estar introducido estamos llegando al final pues va a ser que no está introducido vale de todas formas tierra viva y nos vamos a bajar nuevamente de todas formas como digo como digo uno es explosión en modesta vale uno es explosión en modesta de acuerdo es un buen ataque para no se para nuestro no ser plas en realidad para su evolución para protoplas después después pues power vale por eso queremos la naturaleza modesta general power el poder de la de la tierra o tierra viva bien traducido al español vale que utiliza en especial explosión y ya el podríamos ponerle alguna sorpresita como la descarga vale un tipo eléctrico aprovecharíamos el especial vale explosión discharger general power power gen y explosión vale para la naturaleza modesta vale y así aprovechamos el especial de que le queremos poner a este protoplas en la evolución de este pokémon de no ser plas vale eso serían los ataques recomendados en cuanto a sus habilidades pues vamos a verla sólo hay dos así que como con golem recomiendo la roja vale lo que es la robustez sólo hay dos en la más útil de todas no hay más donde elegir bien pues este es el repaso que va a aparecer aquí las dos naturaleza recomendadas para ya sabéis no ser plas proto plas o evolución las dos naturaleza la habilidad los ataques para cada una de las naturalezas de acuerdo y nos vemos en el próximo vídeo de hey monster monster pack espero que os sirva de ayuda vamos a ver en el próximo vídeo hay que ver